red de afiliados nueva afiliación pertenecerá a la red de afiliados de la cámara de comercio de bucaramanga y disfrutar de una experiencia exclusiva que contribuirá al crecimiento de tu empresa es muy fácil ingresa a www.camaradirecta.com da clic en red de afiliados y conoce el portafolio de beneficios y servicios que tenemos para ti ingresa en la opción requisitos afiliación y ten en cuenta primero tener como mínimo dos años consecutivos matriculados en cualquier cámara de comercio segundo durante el periodo mencionado haber ejercido las actividades mercantiles tercero cumplir con la renovación de su matrícula mercantil y establecimientos de comercios y demás requisitos de la normativa vigente al final de la página selecciona haga clic aquí para iniciar su trámite de afiliación seguidamente digita tu usuario y clave segura da clic en ingresar selecciona afiliaciones solicitud diligencia el respectivo formulario y radica la solicitud una vez aprobada tu solicitud llegará un correo electrónico indicando que ya perteneces a este grupo élite de la cámara de comercio de bucaramanga y recuerda ser afiliado se te nota cámara de comercio de bucaramanga creemos en santander no 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 no